Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No he ido en el canal y en este caso estamos con el Luffy Abejita para OP8. Básicamente, al menos en mi opinión, y en la de muchos con los que he hablado que la comparten, el mejor deck de principios de OP8, hasta que lleguemos a 8-5, el Luffy Taxista, Luffy Abejita, como lo queráis llamar, el Black Yellow. Estamos hablando de, para muchos, el mejor líder del juego, indiscutiblemente uno de los mejores líderes del juego, que es tan tonto que se puede llevar, o sea, se puede permitir llevar hasta 10-12 cartas de Tech, aquí no llevamos tantas, pero puede, para frenar el único matchup realmente malo que tiene, que es Bonnie. Entonces, cuando un deck se puede permitir llevar tanta cosa para mejorar un solo matchup y seguir rindiendo como rinde, es que está fuerte. El cabrón está fuerte. Entonces, a ver, el Black Yellow sigue siendo lo que era el Black Yellow, básicamente, no hay mucha novedad aquí, pero el meta le beneficia horrores, que se haya ido, le repeló, le da una vida que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahora los perros grandes que quedan en el patio son Dex Negros, Dex Negros contra este señor no tienen, en general, mucho que hacer, no es un problema. Bonnie, que es uno de sus problemas, y luego Reihu, que tal, pero a la Reihu la puedes dominar bien, le puedes navegar bien, entonces, tampoco es la grandísima cosa. Entonces, estás en un punto en el que, a ver, si Reihu, si te mete Gravity cuando te lo tiene que meter, pero claro, ahí ya no te está metiendo presión y tal... Vale, el matchup de Reihu, si lo sabes jugar bien alrededor de sus amenazas, que eso es obviamente aprender a jugar el matchup, está bien el matchup. Negro, ya mínimo es un 60-40, incluso más, cualquier variante de negro. Y luego tenemos Bonnie, que es lo que decíamos, que ese es el problema, que sí que es un matchup malo, pero eres tan bueno contra los otros Dex del formato, con casi todos, que te puedes permitir prepararte tantísimo para la Bonnie, que pasa de ser un matchup horrible a un matchup que puedes jugarlo muy bien. Porque, de hecho, contra Bonnie hay varias opciones, y como jugador de Bonnie las he aprendido bastante a las malas, que es que el Black Yellow salga como un misil y te vaya a modo cañón, pero esa es muy, muy risky para el Black Yellow, y es solo si ve las cartas no le queda más remedio y se va a tirar a lo loco. Pero para mí ahora mismo Black Yellow, como tiene que jugar contra Bonnie, es frenar todo lo que pueda la partida, llegar a poder jugar el Kuzan de 10 teniendo vidas de él, y si te mete el Kuzan de 10 teniendo vidas y estando tranquilo, tienes un problema muy serio. Entonces, tienes que tener cuidado en el matchup de que no te peguen de más. Ambos, los dos, tanto Bonnie como Black Yellow, tienen que tener un poco ese cuidado de que no les bajen de más las vidas. Y si consigues llegar a eso y plantar el Kuzan de 10, y consigues defenderlo y que no te lo puedan limpiar, tienes media partida hecha. Porque una vez que Kuzan de 10 está adentro, ya no solo entra limpiando un 5, lo cual a Bonnie le duele, sino que habilita que el Luffy Roqueto mate todo menos el Doffy, y el Shigan mata todo. Entonces, es algo muy, muy, muy fuerte. El Kuzan de 4 también te da una estabilidad de la hostia contra Bonnie, te permite limpiarte a los toros, te permite limpiarte a los kids, te permite limpiarte un montón de cosas muy molestas de Bonnie, a la vez que te va ciclando y te va acelerando el deck. Entonces, es que es espectacular. Y esa es un poco la idea detrás de estos cambios, que ya entrando un poco en el deck profile, tenemos el líder, que tiene un efecto especial que por las reglas, cada vez que una carta que esté boca arriba en las vidas, salga de ellas y fuera a ir a nuestra mano, en lugar de ello se va al botón del deck. No podemos pillar vidas boca arriba a la mano, podemos trasearlas y demás, eso sí. Lo que no pueden es ir a la mano. Luego tenemos el efecto normal, que es don por dos, active bien una vez por turno, tienes que descartarte una carta a la mano, si tienes cero vidas te puedes poner dos cartas de coste 5 de tu vida, perdón, de tu mano o tu trash en las vidas. Algún día aprenderé a hablar. O sea que nosotros, por ejemplo, tenemos varios de coste 5 en el trash, dos dones en el líder, descartamos carta y podemos ponernos estas cartas tipo Sabo, Ace, Luffy, Luffy, todo esto nos lo podemos poner en las vidas boca arriba, que gracias al efecto que tenemos, si nos pegan y nos quitan esa vida, en vez de volvernos a la mano, irían al botón para evitar que podamos hacer un loop de curarnos y generarnos mano todo el rato. Es un poco por lo que tiene esa habilidad. Y ya entrando en lo que son cartas propias del deck, vamos a entrar hablando de las cartas nuevas que entran, que son las techs contra Bonnie, que son para empezar el Kuzan de 4, que es un 4 o 5 mil, que on play roba cartita, lo cual te va muy, muy, muy bien. El Black Yellow sufre de recursos. Muchas veces Bonnie antes le ganaba estar veándole, sin más, tranquilísimamente. Ahora, entre Luffy, Roqueto y Kuzan, te vas generando más mano, van muy, muy bien en ese sentido. Y luego buen attacking, menos 4 de coste a un bicho del rival. Es lo que decía, gracias a esto, ya solo con un menos 4 y un Rocket, estás limpiando un Keith. Un menos 4 y un Shigan, ya te estás limpiando un Zoro. Y estamos hablando de hacerlo en curva, lo cual es un poco lo que te habilita a poder llegar a ese turno de 10 bien para plantar a este otro Kuzan, que es el que menos 5 de coste a todo durante nuestro turno. A lo del rival, obviamente, a lo nuestro no. Y on play destruyes un coste 0. Pero el coste 0 ya cuenta el menos 5 de Kuzan. O sea, Kuzan cuando entra destruye un coste 5 porque ya le mete el menos 5 él. O sea, la primera parte de la carta aplica en el momento en el que toca la mesa. Entonces, cuando se resuelve el on play, ya está el menos 5 en todos los bichos del rival. Es algo importante del tema de las reglas de cómo funciona este Kuzan, que hay que saber. Entonces, 2... Estoy llevando 2 porque es cierto que fuera del matchup de Bonnie tampoco es tan relevante. Pero he visto listas con 3. Ahí es un poco a testeo y gusto del consumidor. Pero creo que 2 es un número bastante aceptable. Es cierto que hay que buscarlos, pero es lo que decíamos. Ciclamos de Kuzan, ciclamos de Luffy. Podemos un poco acelerar nuestras búsquedas. En caso de que lo mandemos para abajo, ahí ya sí que nos puede doler. Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco es el fin del mundo porque entre lo que buscamos de Garp, lo que buscamos de eventos y tal, se puede incluso llegar a volver a subir si tenemos mucha, mucha suerte y la partida se alarga a algo. Entonces, bueno, entre comillas, si por ejemplo en la primera búsqueda lo mandamos para abajo y sabemos que vamos a hacer, por ejemplo, 3-4 búsquedas más, que no es lo normal, pero tampoco es ultra raro que Luffy pueda llegar a hacerlas, más o menos tener... localizado, en qué números tal Kuzan es bastante decente, bastante importante. Igual que Moria y tal, yo todo ese tipo de cartas importantes que se van para el bottom, la que más arriba esté, suelo tener en la cabeza cuántas posiciones quedan por si la partida se alarga y damos llegado a ella, saber cuándo nos va a venir. Es algo bastante útil. Luego tenemos el Sabo de 5, que ya es lo normal, Bicho, qué es lo que te da el matchup contra negro. Cuando entra, anticago a todo, roba dos tras ellas dos y gracias a que en este deck podemos reciclarlo, pues patata. Puedes usarlo una y otra, 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 y otra vez. Entonces, nunca te pueden hacer Kago a nada, no te pueden acercar a Kago a nada, negro no te hace nada y ganas por default. Es un poco el resumen. Luego llevamos al Tonto el Pueblo, a la de Comoria, coste 8, 9000, te meto un 4, te meto un 2, y a ser feliz. La cosa en este deck, a no ser que en algún momento quieras meter el Kuzan, que es una opción, normalmente tú lo que buscas es meter dos costes 2. Pero lo que digo, hay momentos en los que prefieres hacer Kuzan de 4 y coste 2. El coste 2 siempre ha rasteado porque es el que explotas para quitarte una vida. Pero hay situaciones en las que a lo mejor te pones dos vidas con el líder, bajas a Moria, te pones, por ejemplo, un Sabo y una carta, pongamos, por ejemplo, un Ace que no te hace tantísima falta. Pues pones el Sabo primero, arriba de las vidas y el Ace debajo. Con Moria metes Kuzan, Sabo pequeñito, y ya haces el combo de sacar a Sabo desde las vidas, te quedas con una vida, Kuzan en el campo activo, Sabo activo, y te defiendes más o menos y ya puedes empezar a una rueda bastante graciosa manteniéndote una vida y haciéndote un 9000. Es algo que también se puede plantear y hay situaciones donde quieres poder pillar el Kuzan, pero de normal lo más usual es meter dos bichos pequeñitos de dos. ¿Por qué? Porque con eso y los dos dones puedes convertirte en un 9000. Muy fácil, etcétera, etcétera. Ahora explicaré todo para aquellos que no conozcáis tanto el Black Yellow y no sepáis de lo que estoy hablando, pero vamos a ir un poco por orden. Luego tenemos Flampy y Hiyori que ocupan un poco posiciones similares. Son counters 2000 que lo que nos permiten es quitarnos vidas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una forma bastante decente y que se suele usar mucho de cargarte al Black Yellow es le dejas a dos vidas, por ejemplo, preparas la mesa y ahí le pegas duro. ¿Por qué? Porque con dos vidas no puede empezar a hacer su rueda, no puede empezar a hacer su juego y ahí le puedes putear. Entonces, muchas veces necesitamos este tipo de cartas porque si no, el rival lo que haría es dejarnos a una vida, parar ahí, llenar todo el campo, nosotros no podemos jugar y nos revienta luego. Entonces necesitamos siempre cartas que nos permitan picarnos vida a nosotros mismos, que en este caso son estas de aquí. Y luego tenemos Luffy Roqueto, bueno, a ver, se me olvidó, Flampe te pica una vida, robas una vida y esta te permite coger una vida y poner una carta tuya en las vidas de la mano hasta una, por lo cual puedes elegir cero si simplemente quieres picarte la vida, pero lo que se puede hacer es poner, por ejemplo, uno de los hermanos, jugar un pequeñito y hacer el combo. Ahí está. Luffy Roqueto, si tienes dos vidas o menos, importante no olvidar, no es la primera vez que misplayeo yo esto, destruyes un coste 4 del rival y robas carta. Y el trigger, destruyes un coste 4. Está bien. Los pequeñitos, que luego es lo que decía, que esto es lo que te permiten hacer es, los juegas, te los traseas, los mandas al trash, enseñas la primera carta de tus vidas, si está boca abajo, si está boca arriba, pues está. y si es el hermano correspondiente, en plan, sabo, sabo, luffy, cualquiera de los dos luffis, eis 6, si es el correspondiente, te permite jugar los de vidas directamente y darle más 2.000 de poder a tu líder. Entonces, a esto es a lo que me refería con lo de que podemos reciclar los sabos. Tengo un sabo, bloqueo con él, se me va el trash, perfecto. Turno siguiente, 2 dones en luffy, me pongo las dos vidas que yo quiera del trash, me pongo los sabos, bajo sabo chiquito, destruyo sabo chiquito, vuelvo a entrar el sabo. ¿Qué me he quedado sin sabos y sin cosas? Pues bajo mori y me recupero los sabos chiquitos del trash, pongo 2 dones en el luffy y así es el combo. Todos los pequeñitos hacen lo mismo, así que no me voy a parar en ellos. Luego tenemos el ace de rush, que es un 5-7000, que si tienes dos vidas o menos entra con rush. Ya está, no tiene más. Garp, que busca a cualquiera de los hermanos, busca a sabo, ace o luffis, no tiene mucha más ciencia. El luffy pica vidas, que este lo que permite es que te puedes picar una vida. Si tienes cero, lo puedes hacer igual, porque lo que hace esta carta es active main más 2000 de poder, directamente. Si tienes una o más vidas, robas una carta y traseas el top de las vidas. ¿Qué pasa si tenemos cero? Que nos damos el más 2000, no cumplimos la condición, entonces el efecto acaba ahí, nos hace la siguiente parte. Nos robamos, porque no traseamos, y ya está. Pero, es lo que digo, si necesitamos acelerarnos, por ejemplo, estamos a dos vidas, ya tenemos todos etupeados y queremos plantarnos, podemos hacer efecto de luffy flampe, nos robamos dos cartas a la mano, nos dejamos a cero, dos dones en líder, y empezamos el combito. Esto es clave en muchos matchups, en muchos matchups, es clave jugar a este señor en curva, es muy, muy importante. Si queréis una guía más extensa del Black Yellow, ponedmela abajo en los comentarios y puedo mirar de intentar hacer una. No es mi main deck, pero más o menos algo sí que lo juego y algo lo controlo. Y luego tenemos el Shigan, que esto básicamente está para poder limpiar a los Basile y quitarle cartas a Verde, es su función principal, y evento buscador que hace lo mismo que Garp. No hay mucha más ciencia. Y este es un poco el deck. Ahora voy a ir a buscar una partida, a ver si consigo encontrar una contra Bonnie, porque quiero enseñar un poco esto, que es la novedad, por así decirlo, es a lo que se ha llegado ahora. Y ahora en cuanto encuentre una contra Bonnie, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vale, a ver, tenemos Shigan, tenemos Garp. Creo que se puede mirar de jugar. Se puede mirar, nos faltan los Cuzzans. Lo cual puede doler. Y vamos primeros. Vamos a equipear. Podemos tirar de Garp. Ahí ya se nos va el Cuzzan. No me hace ni puta gracia. Nos van Cuzzan y Shigan. Creo que voy a pillar el Sao chiquitín. Esto va así. Y pasamos turno. Y a ver. Vale, busca. Sin más. Counter 2000. Ok. Team. Lo está pensando. Ok. Me vale. Muy fuerte, la verdad. Bueno, voy a bajar primero el Garp. Y este Luffy sí que lo queremos ver. Aparte está bien la curva cuando entra. Esto es muy bien. Voy a colocar así. Y ahora. No me sirve para una mierda. Meter el pequeñito. No lo quiero meter porque luego me lo gira y pasan cosas que no quiero. Así que voy a simplemente pegar ahí. Matarle el buscador. Y ha gastado un 2000. O sea, ha hecho un menos uno en mano realmente. Y es eso. Tenemos Moria. Nos falta empezar a ver hermanos. Quiero ver algún Sabo. Quiero ver cosas. Aunque también estamos a cuatro vidas. Vega de 8. Podemos asumir. Sabo pequeñito. Bien. I like it. I like it. Entonces teniendo esto en mano. Cambia bastante nuestro punto de vista de la partida. Y vamos a jugar mucho más Chilling. No queremos rushear tanto ahora nuestras vidas. Podemos permitirnos tocar un poco la moral. Y simplemente hacemos. Te pego aquí un poquito de Chilling. Chill. Full Tranquilité. Pira un Garp. Pilla vida. Meto esto. Y es que lo voy a usar. Full Chilling. Vendría muy bien un Sabo. Vale. Me congelas eso. Bien. Aquí quiero defender. Teniendo en cuenta que tengo Moria. Me voy a trasear un pequeñito de estos. Un pequeñito de Luffy. Ok. Podría tirar de Sheehan. Para petar esto. Pero teniendo en cuenta que tengo esto. Y que puede venirme Basil y demás mierdas. Prefiero guardármelo. Bastante fuerte. Y simplemente meter el Ace en campo. Aunque no haga efecto ni hostias. En mano tampoco me aporta una mierda. Y pasamos turno. Pasamos turno. Estamos en 7. Turnos siguientes de 9. Un Sabo sería una locura. Vale. El Rosinante. Me congela. Ok. Ok. Me está dando tiempo. Te lo agradezco. Me voy a tirar el Luffy chiquito. Plan P. Counter 2000. Perfecto. Voy a pegar cabezazos. Como un subnormal aquí. Porque no te has dejado Dawn. Entonces como no te has dejado Dawn. Te voy a pegar cabezazos. Y ese es un poco el resumen de lo que voy a hacer. Me puede rentar picarme aquí una vida. A cambio de pegar un cabezazo más bestia. A ver. Tengo 9 dones. Puedo pegar de 11 y de 11. Creo que agafo. A ver. Vamos a primero pedirle dos cartas aquí. A ver si nos las da. Nos las da. Puta madre. Voy a pillarme. Vale. Un Moria fuera. Putada. Pero bueno. Hemos ganado un 2000. Esto ya es un 8. Le voy a pedir otros dos cartones aquí. Y ahora aquí. Como yo no voy a jugar nada más. A ver. Podría hacer Moria los dos y tal. Pero es que no quiero. Me la pela lo más grande la verdad. Voy a hacer simplemente esto. Voy a entender, Y veis. Voy a meter la librekan. Y esto ya es muy incompensable. Aquí vale. Voy a tener la respuesta. Y ya está. Y ya estén. Y ya está controls. Y ya está. Y ya está. Y ya está regulada. meter un doflamingo que me puede llegar a doler bastante pero bueno si me mete dofi puedo tirar de kuzan para aquí y ya lo dejo a rango después de sigan así que sin más y el kuzan de 10 así que quitárselo de medio le va a doler lo que no está escrito así que por esa parte bien vale electric luna para congelarme ok en la pena lo más grande y por si este jodi por seis basil y te dejas don ah no pues me vas a pegar con un putísimo animal de bellota algo que está friseado y que más o menos me la pela ok a ti te regalo de cumpleaños aquí me voy a quitar un ajillo y me toca me toca me toca voy a meter un ataque citó aquí un de panas un chile y empezó la navidad no he visto aún un luffy roqueto lo cual oye pero bueno nosotros felices contentos o di jones vale me giras al 10 y ya es una vida ok por dos 7 aquí o bueno vale pues es que puede que sea mi turno el mierda este entonces lo voy a pegar de 8 voy a quitar el pequeñín me voy a quitar esto me voy a pegar de 12 a 8 me gira esto y esta cabeza me plantó sabo lo único que quiero hacer este turno es meter el sabo de 5 no porque a ver puedo hacer moria pero el moria me lo prefiero guardar para luego más teniendo esta situación de partida es raro hacerlo pero es que viendo la situación de partida que estamos creo que puedo permitirme guardarlo entonces lo único que necesito es 1 2 3 4 5 dones y nos quedan 5 3 puedo pegar de 12 aquí le estamos pidiendo 3 cartas nos va a girar el ace bueno ok perfecto ahora le vamos a pedir otra carta más vale esto está brickeado como hay dios kuzan creo que ahora ya es tarde para ti y aquí el moria lo quiero guardar y el sigan también creo que simplemente me voy a tirar una hija y ahora voy a pasar tirando la hija y también damos la información de que tengo demasiados 2000 es vale ok no blocker tiramos un 2000 y pasamos vale este luffy entonces lo máximo que puede llegar es a 12 2 dones aquí más seguro limpiar 2 dones aquí pegamos aquí Número 2 No hay mucho que pensar Bueno, a ver si vale Poder pensar si quieres girarme el sábado o leis Vale, te lo compro Pues yo ahora aquí puedo hacer No, 2 no 3 dones 4 Don Creo que sí 10 Pego de 5 con esto porque molesto bastante 6 5 6 8 7 8 9 y ya vale de 6 aquí lo vamos a pegar a ver si ha pillado un 2000 y de 7 aquí y ya se acaba la partida y si no era shigan aquí y el siguiente turno pues que nos plante lo que quiera que estamos de de madre bastante rancio el no haber visto uno solo de estos no he visto ni un solo luffy cohete la verdad pero es que es tontísimo porque tanto los kuzans estos de 4 como los kuzans de 10 el matchup contra bonita lo permiten jugar así sin esta carta no puedes jugarlo así no puedes ese toque el rival creo que tampoco lo lleva el mazo bien 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 del todo pero pero es que es bastante duro las cosas como son que podamos hacer lo que acabamos de hacer es una criminalidad y por esto es por lo que yo planteo que probablemente el black yellow es el mejor de que del formato ahora mismo básicamente por esto y ya digo aprovechad si tenéis las cartas jugarlo ahora luego va a ir bajando poco a poco se va a ir desinflando al menos es lo que parece por la evolución del meta que está teniendo sobre todo lo que vemos de asia y demás pero bueno de bueno de que nadie nadie puede negar que es de los mejores tampoco hay algo de debate y no para mí no es el mejor de completo vale pero que es de los mejores de arriba del todo es innegable lo que decía puedes cambiar un poco el tema de los seis es aquí aún se sigue viendo algo de nami por lo cual a mí me gusta llevarlos te ayuda un poquito con ese match up en el tema de las flampes y hillori son obligatorias igual que este luffy este luffy es el mvp en muchísimos match ups hay otros como este que acabamos de ver donde no brilla tantísimo pero sigue siendo muy bueno y ya digo aquí puedes por ejemplo bajar un ace y llevar uno uno o quitar incluso le es pequeñito y llevar solo uno o dos grandes y meter un maquinos que es una opción que también estoy barajando muy fuerte porque como que he hecho de menos algo de counter 2000 más pero es que el deck ya veis que va como un puñetelo tren el shigan te da remover extra que te viene muy bien kuzan es impresionante kuzan es impresionante tener este pequeño extra de negro que antes recordamos que sólo llevamos estos dos tener este pequeño extra de negro al deck le va bastante bastante bien no no voy a mentir y poquito más la lista es muy cerrada tiene muy pocos cambios tiene muy pocos spots un poco a mover ahora mismo al menos en mi opinión y poco más lo de siempre si os ha gustado el vídeo sabéis darle a like suscribirse activar las notificaciones muchas gracias otra vez por los 4100 subs ya iba a decir 41 tal ojalá fueran 41k algún día esperemos pero bueno 4100 es un número bastante bonito muchas muchas gracias y poquito más ya digo twitter y es por abajo la descripción como siempre caja de comentarios lo mismo ponedme cualquier cosita que queráis y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós